Buenos días mis chicas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Hoy muchas cosas que contaros, chicas. Es jueves y ya sabéis que los jueves cumplo semanas y cumplo 17 semanas ya, ¿vale? O sea, ahora no se nota, pero ya está en la pancita de 17 semanas. El bebé mide 13 centímetros, como una naranja grande de ombligo. Bueno, yo no conozco, no sé cómo son las naranjas de ombligo, pero tienen que ser muy grandes. Porque 13 centímetros es muy grande. ¿Qué más? ¿Qué más? Ya está. Cada vez su piel es un poquito menos finita y sus venitas ya no se aprecian tanto. Y sus huesitos, que antes eran más textura cartílago, ahora ya se están haciendo huesitos súper fuertes. Y también su oidito se está desarrollando y a mí sí que me escucha. Ya me sabe reconocer y puede empezar a apreciar sonidos del exterior. Pero hasta la semana 20 no escuchará ya todo lo que hay a mi alrededor y demás perfectamente. Así que estoy súper contenta. Hoy toca fotito de la barriguita. ¿Qué más? Ah, muy fuerte, muy fuerte lo que me ha pasado. Anoche a las 9 y media ya estábamos viendo la tele, habíamos cenado y Paco estaba dormido, ¿vale? Así que yo creo que nos subimos a dormir sobre las 10 y cuarto, una cosa así. Y llevo dormida desde las 10 y cuarto de la noche. Y atención, son las 10 y media. Hoy me he levantado todavía más tarde. Llevo como 12 horas durmiendo, ¿vale? Y me he levantado como una rosa silvestre, ¿vale? Y no sé qué más cosas os tengo que contar. No sé, no sé, que me he levantado y como con una energía así a tope de power. Y aparte de la energía también me he levantado con un montón de hambre. Así que nada, voy a desayunar, me voy a tomar mis pastis y me pongo hoy a tope que quiero hacer un montón de cosas. Bueno, chicas, tengo mi habitación donde tengo toda mi ropa descontrolada total y absolutamente. Porque todavía no he hecho el cambio de armario de la ropa de invierno a verano. O sea, viceversa. Y mirad como tengo todo lleno de cajas, la cama llena de ropa. Una locura. Y es que eso, quiero ponerme ya en estos días a hacer el cambio y que esta locura desaparezca. Pero es que he tenido que grabar vídeos y cosas y no he tenido tiempo. Y yo no puedo vivir así, no puedo, no puedo. Además es que cada vez que saco algo de las cajas estas que es de la ropa de invierno. ¿Veis? Nada me está bien, ¿vale? Esta pancetilla. No le entran las cosas. Por cierto, toca fotito de la pancita de las 17 semanas. Oh my god. Bueno chicas, pues esta es la pancita de 17 semanitas. He intentado yo escribírmelo del revés. Así que si se ve del revés, no lo sé cómo se verá. Pero son 17 semanas ya. Mirad como de frente ya sí se empieza a notar. ¿Veis cómo se nota todo esto así redondo? Bueno, pues aquí hay un bebé. Mirad cómo se ve de perfil. Esto ya sí parece una pancita de señora embarazada, ¿verdad? Y por este lado... O sea, es que yo todo esto, todo esto hacia afuera no lo tenía, ¿vale? Es que es increíble. Es increíble. Súper fuerte. No puedo parar de mirarme la pancia, la verdad. Y nada. Estoy deseando ya sentarme en la silla a ver si siento otra vez como ayer cositas. Guau, pero es que no veáis. Y sobre todo he notado que mis caderas han hecho... Y se han abierto un montón. Lo noto muchísimo. Sobre todo... A ver si me veis. Lo he notado sobre todo en la ropa interior que hace dos días no me apretaba y ya me aprieta. O sea, eso lo he notado en las caderas. Así que... Eso es lo que tiene. Estoy súper feliz. Estoy súper feliz. Ah, por cierto, Rome Diales está con sus gotitas. No me está odiando tanto. Yo creo que él ya ha asumido que le he hecho gotitas y que eso no es malo. Así que él está súper contento, ¿verdad, pequeño? Está aquí a mi lado. Porque él últimamente siempre está a mi lado. ¡Qué sí, amor! Y luego las chicas. ¡Hola, chicas! Tengo el ojito mucho mejor. Ay, mi cuerda, perro. Es que cuando está loco perdido, pues le pasan cosas. Eso sí, estoy todo el día detrás de él para echarle las 20.800 gotas que le tengo que echar. Miren, miren cuánto amor. Es este el ojito que tiene malito. ¿Verdad, mi vida? Le sale la bañita. Al amor de mi vida. Al amor de mi vida. Al amor de mi vida. ¿Qué sé? Madre. Que los quiero, madre. Pues este es el pelude. Y ya veis que está la patita. Bueno, chicas. Acaba de llegar el cartero y he recibido un paquetito de nabla. ¡Qué ilusión, qué ilusión que me hace, de verdad! Así que os lo voy a poner aquí y lo abrimos juntas. ¿Qué os parece? Bueno, chicas, que no puedo estar pendiente del teléfono. Que por cierto, Instagram es malísimo. Me trolea muchísimo, muchísimo cada vez que grabo algo. Así que por eso lo uso tan poco. Y bueno, ya he sacado aquí todas las cositas para que veáis un poquito cómo es. Pero no os preocupéis porque ya sabéis que yo siempre os grabo un súper vídeo review de swatches y de todo. Cada vez que me llega algo así novedoso, súper chulicito. Así que bueno, os enseño así un poco por arriba. Pero no os preocupéis porque tendréis toda, toda la info y todos los swatches y todas las cosas. Muy pronto, muy pronto, muy pronto en el canal. Así que atentas. Mirad, la colección ha venido en este neceser tan precioso que es chulísimo. Mirad el detalle de la cremallera con su estrellita y me parece súper bonito. Y luego mirad los nuevos tonos de los Dreaming, que son labiales líquidos. Tres nuevos tonos de los Duffley Liner, que el rojo me parece una auténtica pasada. Este también, bueno, los tres me encantan. Y luego hay nuevos set que vienen en estas cajitas de aquí, que son los Dreaming Lip Kits. Y vienen con su labial y su perfilador. Y son tonos que ya existen en la marca, pero estos en concreto son de edición limitada y me parecen una pasada. He probado este nuevo tono porque me ha llamado muchísimo la atención. Es un rojo metalizado de los labiales mates líquidos. Y mirad, señoras, he hecho un swatch y mirad qué cosa. Tiene una textura hiper, hiper ligera y es súper bonito. ¿Qué os parece esto para Navidad? Va a arrasar, ¿verdad, señoras? ¡Me encanta! Bueno, chicas, hoy voy a cocinar porque ya son... Es que hoy se me ha hecho el tiempo encima, como me he levantado más tarde. Son ya casi las dos, ¿vale? Y Femme Cantero tiene reunión a las tres. Y yo quiero hacer pollo tica masada, así que no sé, no sé. Creo que el pavo se va a quedar en algo más esencial. Y nada, os digo que es que si no, no me da tiempo, ¿vale? Así que nada, me pongo rápidamente. Bueno, chicas, pues nada, almuerzo listo. Un poquito tarde porque son las... Las dos y media pasada. Uy, aquí veo un pelito en la... Y perdón, perdón. Ahora. Mirad lo medio. Porque aquí hay comida. Y él está ahí. Pues eso, al final el pollo se ha quedado así... Es pavo, ¿eh? Pavo. Pavo al curry con nata y arroz. Y pimiento amarillo. No lo he probado todavía, así que voy a ver cómo está mientras viene Femme Cantero. Y no lo he hecho la de mamis, lo he hecho la sartén, señoras. Qué bueno. Bueno. Perdón. En la sartén he hecho la carne con cebollita. El pimiento. Un chorrencito de cerveza. Le he echado esta que es sin alcohol. Aunque bueno, cocinando el alcohol se va. Y... Luego le he echado sal, pimienta, curry y cúrcuma. Y cuando ya estaba todo cocinado le he echado la nata. Y en la Thermomix sí que he puesto la receta automática de cocerse el arroz. Y cuando he terminado le he enjuagado y lo he mezclado todo. Y ha salido la verdad es que muy bueno. Bueno chicas, estoy aquí viendo un vídeo de YouTube. En concreto el que he subido hoy, que es el de las paletitas In Your Element. Y mirad, mirad qué plan tengo. Romedio otra vez encima, como viene siendo ya costumbre. Pero es que mirad. Mirad el paquete que tengo aquí. Tire. Tire. Oye. Hola. ¿Dónde está? Cerca de la pancita. De verdad estoy flipando porque... Es que de verdad, no sé, no sé, no sé. Yo soy muy amante de los animales. Y sé que ellos tienen como un sexto sentido. Pero de verdad nunca pensé que estos en concreto lo tuvieran. Porque no sé, no sé, no sé. Me sorprende mil. Y ahora están todo el día pegados aquí. Mirad este. Mirad. Ha venido y se ha metido ahí. De hecho está tapado. Pero dentro de mi bata. Y Romedito, pues nada más sentarme a comer, se ha puesto ahí. Y ahí lleva todo el tiempo. Y aquí está la pancita. Mirad que se me sale ya. Diecisiete semanas. Tiki, 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 tiki. Bebé. Hola, amor. Bueno, chicas, pues nada. Son las seis de la tarde van a dar. He editado dos vlogs, así que bien, bien. Aunque hoy no he grabado. Y mirad, me he quitado la batita que tengo. Es para estar en casa porque me ha entrado calor. Y la he echado por detrás. Y ya que no sabéis quién está aquí metido. Me está llamando la madre mía. ¿Veis? Así que nada, os dejo. Bueno, chicas, pues nos hemos arreglado y nos hemos venido a Decathlon. Que está ahí justo. Y vamos a ver si vemos algunas sudaderitas. Y la pelota de pilates para fortalecer el suelo pélvico. Así que nada, a ver si vemos algo interesante. Y F.M. Cantero. Buenas. Que hoy creo que no ha salido ni una sola vez. No, hoy no ha salido. Hoy no ha salido del estudio. Ni ha pesañado, en todo el día. He bajado, come un... Nada, veinte minutos. Bueno, chicas, pues acabamos de salir de Decathlon. Y me he comprado un par de camisetas, un par de sudaderitas. Y la pelota de pilates. Que es la M, por cierto. Y están ahora muy bien de precio, porque yo las había mirado antes. Y cosas más carillas y han bajado de precio, así que guay. Y nada, nos vamos para casa. A no ser que F.M. Cantero quiera hacer otra cosa. No, no, no. Está como un poco... Sí, hoy voy a dormir pronto. ¿Más pronto? Porque anoche a las nueve y media estaba dormido. No, no, chicas, a las nueve y media no. Marido, marido. ¿A las diez? Marido. A las diez a lo mejor. No, os digo que a las nueve y media. A lo mejor a las nueve y treinta y cinco, ¿vale? Estaba dormido. Así que nada. Por cierto, me he puesto uno de los labiales nuevos de... De lo que me ha llegado hoy de Nabla. Y tengo que deciros que parece que no llevo los labios pintados. O sea, la sensación me refiero. Me encanta. O sea, es que parece que no llevo nada. Es increíble. Bueno, chicas, os enseño. Esto es lo que he comprado. Esta es la pelota. Es la M y me ha costado... Siete euros con algo o nueve euros con algo. No estoy muy segura. Luego me he cogido una sudadera en tono rosa. Que es esta de aquí. Que es cerrada, ¿vale? Y es súper simple, pero son de las cómodas. Paco tiene dos y son súper, súper cómodas. De chico, claro. Luego me he cogido esta que es con cremallera. Que intuyo que me la voy a poner muchísimo. ¿Veis? Con sus bolsillitos, cremallera y capucha. Y 12 eurillos, 12,99. Y camisetas de estas. Veréis. Os voy a enseñar la foto. ¿Veis? Camisetas de estas. Que me he cogido la XL porque esta, que es una L, que llevo puesta. Mirad qué apretada. Hiper apretada. Mira la perrilla, qué apretada. Y esto para hacer yoga como que tan pegado no me puedo... O sea, no estoy cómoda porque en el momento que tenga que estirarme, que tenga que subir los brazos y demás, mirad por donde llevo ya la camiseta. O sea, tienen que ser grandecitas. Y eso es lo que le estaba diciendo a Paco en el decalón. Digo, me estoy poniendo gigante. Gigantesca. O sea, yo antes la L me la cogía para ir cómodamente. Y las M me estaban bien, normal. Y ahora voy ya por la... Bueno, las sudaderas son las dos XL, ¿vale? Y las camisetas la XL. O sea, me siento gigantesca, chicas. Bueno. Dramas aparte. Vamos a hinchar la pelota. Porque hoy vamos a hacer pedido de sushi. Y mientras abren, que son las 8 menos 5, pues vamos a hinchar la pelotita y todo eso. Y hacemos un poco de tiempo. Por cierto, estoy andando cero, ¿vale? Cero. Porque llevo unos días hiper... Hiperocupada, no sé, como que no paro de hacer cosas arriba en el estudio. Fotografías, vídeos, editar... Uf, no paro. No paro, señoras. Oye, en tu casa has remontado. ¿Qué haces? Ahí montado tú. ¡Sí, no paro! 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 ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! Creo que esto no es buena idea porque le va a tocar a el bebé cantero un charla. Porque tengo un bebé que necesita oxígeno y así que gasto mi oxígeno en enchar esta pelotita. Como que no, señoras. Y eso me mandaron novia a nadie. ¡Quién! ¡No, mién! ¿A qué le está ladrando Romeo? ¡Uuuh! Tenemos un objeto no identificado en el salón. A ver. ¡Uuuh! Y el pequeño Tyrion, que no le tiene miedo a nada. No, estaba aquí aburrocado conmigo. En mi palo. ¡T Tyrion! ¡Uy, uy, uy! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡Uuuh! 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 ¡Uuh! 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 Tyrion no se despega de mí, ¿eh? Tyrion es muy valiente, pero él no se despega de mí. ¡Uuh! 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 Thor lo pone arriba en el estudio, lo que sea, por los días faltas, ¿eh? Que vas a beber agua y tengamos jaleitos de madrugas. A Romeo en general no le gusta aquella nada nuevo. O sea, tú pones ahí en un sitio donde él no está acostumbrado, encima de la silla, pones una mochila y como vea la mochila se pone a ladrarle. Y claro, tenemos que tener cuidado de no olvidarnos nada fuera de su sitio, porque como el baje de madrugada bebe agua, que tiene ahí su cacharrito y se encuentre algo fuera de lugar a ladrillo limpio. ¿Eso qué es, remedio? ¿Eso qué es? ¿La vela está de remedio? ¡Sí! 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 Menos mal que no tiene dientes y no hay problema de que vaya a morder la pelota o con lo que me ha costado inflarla. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Mira este! ¡Tirión! ¡Tirión! ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado, Tirión? ¡Uuh! ¡Uuuh! Bueno, y esta noche vamos a pedir a Tiki Bueno, chicas, me estoy probando las sudaderas estas que me he comprado en Decathlon Y ciertamente me quedan grandes, ¿vale? Porque, mirad, me sobra un montón por todos lados Mirad, pero es que si me pongo de perfil ya me sale la barriguita Entonces imaginaros si me la hubiese comprado más pequeña en nada Ya, veréis, me queda hasta larga y todo Pero es que yo creo que así es como más cómoda voy a estar Porque, de hecho, la camiseta que llevaba antes me estaba demasiado apretada Y entonces yo creo que eso, cuando lleve un rato no voy a poder soportarlo Ya os digo, para gimnasia, o sea, ni pensarlo Y la verdad es que con esto me siento muy cómoda Dame consejos, por favor Es que no sé si a lo mejor, no sé Supongo que está bien porque es que dentro de un mes aquí va a haber el doble de barriga Y mirad ya cómo está la barriga Que ya está saliendo Si me lo compro, por ejemplo, yo que tengo una ML Si me compro la L, no Y la XL, o sea, esta es una 2XL, ¿vale? Y sí que es verdad que me está grandiosa por todos lados Mirad Mirad si me sobra Mirad todo lo que me sobra por aquí Pero es que yo creo que así es como más cómoda voy a estar Y al fin y al cabo la comodidad no está apagada, señoras Por muchas, pocas o muchas tallas que me lleve Comodidad es comodidad ¿Veis? Igualmente esta Pues también me está gigante Pero súper gigante Pero es que yo creo que voy a ir hiper cómoda Esto es lo que voy a utilizar yo Durante todo el... El invierno Es que ya veis, cuando tenga aquí una panza gigante Es lo que me va a estar bien Y con lo que voy a estar cómoda Porque es que de brazos, mirad, me queda grande Me está gigantesco Pero Es que es así, señoras Yo creo que esto es así Y yo no lo veo tan mal ¿No? Mirad ¿Cómo lo veis? Sobra un montón por aquí Es que aquí cabe otra Nuria Pero cuando tenga un bebé pues... Bueno, el bebé está, ¿vale? Lo que digo es que sea más grande Bueno Nada, que me estoy enrollando un montón Que me voy a poner el pijama Que tengo un montón de frío Ya, ¿vale? Bueno, chicas Pues nada Que ya nos vamos a dormir Que cierro el vlog aquí Y que os mando un beso gigantesco Y que nos vemos pues mañana Con un poquito más Y espero que un poquito mejor Os amo